Totalmente. Yo te recomendé antes, si te quedás en tu casa, una película, Ray Richard, que la podés ver a través de streaming por HBO, por la gran actuación de Will Smith. También te recomendé recién que te prepares para el domingo, porque se viene una serie en AMC. Pero hay mucha gente que quiere ir al teatro, porque además los teatros son lugares seguros y donde hay aire acondicionado, y hay muy buenas opciones. Para eso está la productora, una de las pitbulls de este programa, Lila Vendersky. Hola, Lili. ¿Cómo te va, Ari? Te va muy bien. ¿Te va bien? Sí, no tan bien como a vos, Lila. Qué silla caliente en la que está. Silla caliente, sí. Bueno, muy bien. Resulta que estamos acá en enero, somos pocas personas en enero, y tiene cosas buenas en enero. La primera no está nuestra jefa, por supuesto, para nosotros, y la segunda es que reponen obras de teatro que están muy buenas en cartelera. Y una de ellas es La Vida Extraordinaria, de Mariano Blanco Tenconi. Lo primero que hay que decir es que las dos mejores actrices del momento de su generación, que son Valeria Lois y Lorena Vega, son las que están arriba del escenario, y la obra, que dura dos horas, se la comen cruda. Mirá, dos horas, solas, ellas. Solas, con dos músicos abajo del escenario, pero ellas son la obra. Claro. Y la rompen, tienen una química espectacular. Son muy amigas en la vida real, nivel que van juntas al teatro, en el auto, todo, mele y todo. Y la obra trata sobre dos amigas, Aurora y Blanca, amigas de larga data, que Aurora vuelve a Ushuaia, donde vivía antes, porque se muere su papá. Entonces, se reencuentra con Blanca después de mucho tiempo, si bien ellas seguían teniendo un vínculo, se reencuentran después de mucho tiempo. Y es una obra que habla de estar acá en esta vida y de transitarla, que por más que uno piensa que tiene una vida ordinaria, normal, es en algún punto extraordinario estar acá y tratar de transitarla. Y es la amistad que ellas dos tienen, una suerte de refugio frente a este estar acá en el mundo y un lugar de contención, sobre todo. La obra está buenísima. Blanco Tenconi tiene algo muy bueno que utiliza un montón de recursos para que la obra vaya caminando. Uno de ellos es una voz en off de Cecilia Roth, que es como la suerte de la voz del universo. Después las chicas leen poemas, leen diarios íntimos que ellas escriben, las actrices. Y leen cartas que se fueron mandando en ese tiempo, en el cual también reflexionan un poco de la desilusión que tienen con ciertos vínculos masculinos. Como todo, ahora Blanco Tenconi, momentos que te reís y momentos que te emocionás y que te conmoves mucho por lo que ves arriba del escenario. Hay muy poquitas cosas en el escenario. Hay, no sé, una máquina de escribir, una silla, no hay mucho más. Hay dos músicos, como dije antes. Minimalista la obra. Y la obra, son ellas, actúan espectacular. Y están en Timbre 4. Es en Boedo 6.40. Mañana ya estrenan y van a estar un mes. Van a estar sábados, domingos y lunes. Y las entradas salen 1.500 pesos. Más o menos la hora, a la noche. A la noche, 8 y media. Mirá, qué odón el que estás. Sábados a las 9 y media, domingos a las 8 y media y lunes a las 8 y media. Viste, como sabía que tenías el dato, te lo pregunté. Sí, mi amor. Yo estoy bien preparada para la guerra. Por supuesto, claro que sí. Las recomendaciones de Lila Avendersky. La vida extraordinaria. Entonces, en Timbre 4. Gracias, Lí. De nada. Por favor. Bueno, 7.49 de la mañana, 26 grados 8, pero se sienten mucho más. Yo te diría que se sienten 30. Ya ni siquiera le voy a dar bola a los 28 que dicen que se sienten por ahí. Y también, si estás emprendiendo...